La hija de la reina Leticia está muy concentrada en lo que quiere. En las últimas semanas, mucho se habló y se debatió en los diferentes medios de comunicación, tanto gráficos como audiovisuales, sobre un posible romance entre la princesa Leonor y Gabi, el jugador de fútbol estrella de la selección de España. Sin embargo, otra sería la realidad, ya que la hija de la reina Leticia estaría muy ilusionada con un joven inglés. Si bien ni la nieta del rey Juan Carlos ni el deportista hicieron referencia sobre los rumores y las especulaciones que surgieron al salir a la luz la información sobre el fanatismo que siente la hermana de la infanta Sofía por el jugador de fútbol, muchas personalidades reconocidas comenzaron a deslizar la idea de una posible historia de amor que alertaría a la casa real. De hecho, Luis Enrique, el entrenador de la selección, a través de sus streams en Twitch, antes de la eliminación de España en el Mundial frente a Marruecos, confesó que dentro del plantel muchos lo llaman a Gabi como «el principito». No obstante, más allá de las habladurías de los últimos días, según la información detallada por Pilar Eire y comentada por «Socialité», la princesa Leonor estaría ilusionada con el hermano de una compañera del internado de Gales. «Tiene una relación romántica», se intercambian correspondencia y fotos desde hace semanas, desveló Pilar Eire a través de su canal de YouTube al momento de exponer la verdadera situación sentimental de la princesa Leonor. De hecho, este vínculo de la heredera del rey Felipe contaría con la aprobación de la reina Leticia, ya que «es partidaria de las relaciones prematrimoniales» porque esto pesa mucho en el matrimonio. «Tiene una relación romántica», se intercambian correspondencia y fotos desde hace semanas. «Tiene una relación romántica» «Tiene una relación romántica» «Tiene una relación romántica» «Peace, vale la diferencia» 第ung灘 también «Tiene una relación romántica» «Tiene una relación romántica» Gracias por ver el video.